En pasados días, los 13 cabildantes del adulto mayor se posesionaron de sus cargos ante el Consejo Municipal para un periodo de cuatro años. A los 13 miembros del cabildo del adulto mayor les corresponderá velar por los derechos de esta comunidad en el municipio y acompañar a la institucionalidad en la elaboración de políticas en bien de esta población. Además de ello, vamos a tener una representación importante porque son 13 cabildantes, de los cuales hay representación de la zona rural y de la parte del Magdalena Medio, entonces quedó distribuido en todo el territorio sanzoneño. El cabildo del adulto mayor es demasiado importante ya que con ello se realiza una articulación entre el municipio y esta población para poder gestionar recursos a nivel departamental y nacional y de esta manera poder beneficiar a los adultos mayores que son una población elevada en el municipio de Sanzone, estamos hablando casi de 6 mil personas y a los cuales tenemos que llegar con programas de impacto y con programas de relevancia para ellos en cada uno de los aspectos. Estos 13 representantes eligieron entre sus miembros al presidente, vicepresidente y secretaria. Para mí es un honor poder colaborar con el adulto mayor porque ese ha sido todo mi anhelo y todo mi deseo. La situación del adulto mayor en este momento siempre tiene mucha decadencia porque nos hace falta muchas oportunidades de muchas cosas puesto que he alcanzado a acatar muchos adultos mayores rechazados de una manera u otra sin tener a quien acoger. Entonces esperemos que entre todos nosotros con la administración, el consejo municipal y nosotros como cabildo podamos hacer un buen trabajo con los adultos mayores no solo de la zona urbana sino rural. Hacía ya varios años que Sanzone no tenía cabildo municipal y ahorita que se reactivó de nuevo pues me parece estupendo porque es un programa que necesita de buen acompañamiento para la financia y los recursos que tenemos destinados para el programa del adulto mayor. Sí, vamos a trabajar mancomunadamente con la administración municipal, con el consejo municipal, con la oficina de inclusión social, con nuestra gerontóloga Ángela. Que exista un cabildo es esencial para que las problemáticas que afectan a este grupo poblacional se puedan superar, tales como el abandono. En este momento se presenta una problemática diría que a nivel nacional y es que están siendo abandonadas por parte de sus familias, de sus hijos, de sus nietos. De estas personas presentan un riesgo grande ya que no les están brindando el acompañamiento y toda la atención que se merecen ya que dedicaron toda su vida al cuidado de sus hijos, de sus nietos y en este momento están siendo dejados a un lado. La ley 1850 de 2017 pues obliga a sus familiares a que son los primeros respondientes ante esa vulneración de derechos de los adultos mayores.